El corcho ha sido parte de la experiencia humana desde los orígenes de la historia. Ya en el año 3000 A.E.C., el corcho se usaba en la construcción de las herramientas para la pesca y también para cegar utensilios diseñados para llevar agua, vino o aceites muy finos. Sin embargo, fuera de lo que ya sabemos sobre sus usos, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre el quién, el cómo, el cuándo y el dónde del corcho? En este video le vamos a contar una historia fantástica sobre el corcho. También le vamos a hablar sobre una organización que trabaja para salvar los bosques del árbol que lo produce, el alcornoque. El corcho viene de un árbol, el alcornoque, o como lo llamaban los amigos que hablan latín, cuerca suvar. Es nativo de bosques ubicados en siete países de la cuenca mediterránea, Portugal, España, Francia, Italia, Marruecos, Túnez y Argelia. Estos bosques ocupan cerca de siete millones de acres. Lo que hace que el alcornoque sea un árbol único es que se le puede remover la corteza sin hacerle daño al árbol. Artesanos expertos en la extracción del corcho remueven la corteza a mano. El corcho se utiliza en la manufactura de miles de productos. Después de la recolecta, el árbol renueva su corteza y ésta se le puede remover de nuevo cada nueve años. Los árboles no se talen y pueden vivir un máximo de 250 años. ¿Por qué están en peligro los bosques del alcornoque? ¿Qué es la Alianza de Protección del Corcho? Hoy los materiales sintéticos están reemplazando cada vez más a los productos tradicionalmente hechos con corcho. Puede que estos materiales sintéticos sean más baratos de hacer, sin embargo, el precio a pagar viene a ser mucho mayor. La salud de nuestro planeta. En la mayoría de los casos, los productos sintéticos están hechos de petroquímicos. Su fuente no es ecológica y no son reciclables ni biodegradables. Además, estos materiales sintéticos producen una enorme cantidad de gases efecto invernadero. Requieren una gran cantidad de energía para su producción y son un riesgo para la salud del planeta. Con menos demanda por el corto natural, se están sembrando otras especies de árboles como el pino y el euculito. Estas especies no son compatibles con la biodiversidad de los bosques del alcornoque y, por consiguiente, aumentan su riesgo de desertización. La Alianza de Conservación del Corcho, the Cork Forest Conservation Alliance, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para preservar y proteger los bosques del alcornoque. No como una reliquia del pasado, sino más bien como parte integral de la biosfera de nuestro planeta. Para aumentar la conciencia sobre la importancia de la preservación y la protección de estos bosques maravillosos y también para remover millones de corchos de nuestros basureros, hemos creado un programa de reciclaje del corto natural, Cork Reharvest, o Recolecta de Corcho. Trabajamos con los supermercados y la industria de la comida y la bebida para recolectar más de 30 toneladas de corcho por año. Otro de nuestros programas es el Real Cork Inside Initiative, o la Iniciativa del Corcho de Verdad. Esta iniciativa beneficia tanto a productores de vino como a consumidores. El logo de la bellota le informa a la gente que el corto natural es lo que conserva esa fina botella de vino. De igual manera, estamos trabajando con diferentes gobiernos, negocios y otras organizaciones de protección de los bosques para desarrollar programas que aseguren la conservación y la salud de esta región forestal en vía de extinción. ¿Qué puede hacer usted para ayudar? Es muy fácil. Apoye compañías que usan corto natural en sus productos. El corto es un material maravilloso. Se está usando en la industria de la moda, en la industria aeroespacial y de aviación, en productos industriales, en materiales de construcción, pisos y varios productos para el hogar. Visite nuestra página web para aprender más sobre nuestro esfuerzo de conservación de estos bosques y busque un lugar de reciclaje o recolecta del corcho cerca de usted. Cada vez que usted compra un producto hecho con corto o abre una botella de vino tapada con corto natural, usted está ayudando de una manera consciente a salvar los bosques de Alconoque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!